Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro, por su comparecencia. Queremos pensar que el gesto de comparecer en esta comisión, en primer lugar, es el comienzo de una acción de Gobierno más interesada y más dialogante con el resto de los grupos políticos y también con el sector de la cultura en su conjunto. Sus predecesores, como bien sabe, no pueden decir lo mismo. Reconozco que su tarea no es sencilla. Ha heredado usted un panorama difícil. Le han dejado en herencia para esta legislatura algunas de las siguientes cosas. Una ley de mecenazgo subsumida en una reforma fiscal durísima, reducida a la mínima expresión, que no satisface a nadie y que no aborda los verdaderos retos de una norma de esta índole. Un sistema de desgrabaciones fiscales para el cine que no genera seguridad jurídica en el sector, particularmente en los agentes medianos y pequeños, y que genera problemas para atraer inversiones. Una reforma de la ley de propiedad intelectual sin consenso, con el agravante de que en materia de copia privada hayan dos tribunales, el europeo en 2010 y el supremo muy recientemente, que han puesto en cuestión al Gobierno de turno. Para una reforma de la ley de propiedad intelectual como la que llevó a cabo el señor Lasalle, la reciente sentencia del supremo es un correctivo sin excusas, es una derrota en última instancia, que exige un planteamiento diferente de la cuestión. El sector, como sabe, estaba ya dañado por la crisis y se ha visto todavía más golpeado por la subida del IVA, precarizado, muy precarizado, y bastante cansado de no haber encontrado interlocución en su ministerio. Hoy el IVA de los productos culturales y de los servicios culturales en España sigue estando alrededor de un 100% por encima de la media de la Unión Europea. Y no es una cuestión solamente de que haya o no IVA cultural, es una cuestión de acceso a la cultura. La subida del IVA ha perjudicado al sector y ha impedido a muchísimas personas acceder a la cultura, es decir, que la cultura sea un derecho real, accesible, con condiciones materiales adecuadas. Igualmente, hablamos de un sector en el que las mujeres siguen sufriendo tasas de desempleo y de precariedad notablemente mayores, así como de un sector carente de regulación laboral específica y de modelo propio. De ahí la propuesta de subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista y de los Trabajadores de la Cultura, que va mañana a pleno, y que se aprobó en esta comisión con la abstención, por cierto, de su partido y de Ciudadanos. Al mismo tiempo, en el ámbito educativo, se sigue reclamando una ley de enseñanzas artísticas a la altura, capaz de superar el marco actual de equivalencia y de alcanzar plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su normativa, estructuras de funcionamiento, autonomía, tipología, denominación de los títulos, estatuto del alumnado, nivel del cuerpo y, muy importante, régimen retributivo del profesorado. Quiero hacerle, partiendo de esta base, señor ministro, si me lo permite, algunas preguntas. En primer lugar, ¿va a ser esta una legislatura de parches, señor ministro, o vamos a intentar un pacto por la cultura eficaz, de acuerdo con el tejido cultural, con las comunidades autónomas y municipios, con los grupos políticos, capaz de promover leyes sectoriales y de tomarse la cultura en serio en todos los niveles? La pregunta no es si le gustaría ese pacto, entiendo que sí le encantaría ese pacto, sino si va a promoverlo activamente o no tiene pensado hacerlo. En ese sentido, la propuesta de un plan 2020 podría ser la oportunidad y le tomamos la palabra. Y hablando de parches, ha hablado usted de las buenas cifras, por ejemplo, de algunos museos, como el Reina Sofía. Sin embargo, usted sabe que estos museos no son solamente las grandes exposiciones y los grandes eventos, Dalí, la avenidera de Picasso, sino que son también un conjunto de proyectos, algunos de ellos proyectos educativos, otros museológicos, museográficos, de patrimonio, absolutamente fundamentales. Hoy por hoy, algunos de estos museos, el Reino Sofía entre ellos, tienen problemas para liberar algunas partidas presupuestarias que les permitan contratar en condiciones laborales dignas a personas capaces de llevar a cabo las tareas adecuadas. ¿Vamos a abordar esta cuestión en esta legislatura o quizá no? Y también hablando de parches. ¿Por qué ha dejado usted recientemente, fuera de las ayudas al cine desbloqueadas hace unos días, una partida quizá no muy grande, pero sí decisiva, como la de las ayudas al cortometraje? Hablamos de un sector que tiene una relevancia internacional considerable y que en términos de talento y de diversidad cultural, que es también una obligación de su ministerio, es fundamental. No entendemos, y el sector no entiende esta decisión, y le pediría, por favor, una explicación. También le pregunto si se hace usted a la idea, entiendo que sí, pero me gustaría hablar de ello, de cuántos rodajes de cortometrajes han dejado de hacerse y cuántos podrían dejar de hacerse si no se encuentra una solución para esta cuestión. Hablando también de la diversidad en las ayudas, es verdad que se han desbloqueado las ayudas al cine, pero siguen siendo aproximadamente las seis mismas productoras, grandes productoras, las que reciben estas ayudas y eso plantea también un problema importante de diversidad cultural. En materia de propiedad intelectual, también quería plantearle algunas cuestiones. Como sabe, la actual definición de copia privada es tan restrictiva que solo permite la copia de un original adquirido en compra-venta y la copia de una comunicación pública autorizada, como cuando grabamos, por ejemplo, un programa de radio o un programa de televisión. Como sabe usted, estas copias eran de uso habitual en los años 80 y 90, pero hoy ya no lo son. Esto quiere decir que la reducción del concepto de copia privada deja fuera de la ley a la mayoría de copias para uso privado que hacen los ciudadanos. En este sentido, quiero preguntarle, ¿tienen ustedes en su ministerio estudios que analicen cuál es el volumen y el impacto económico de las copias que hacen hoy en día los ciudadanos tal como constan en la escueta definición vigente de copia privada? Esto se lo preguntan numerosas entidades de gestión también. ¿Han comparado en alguna ocasión qué porcentaje representan esas copias privadas según la ley actual en relación con aquellas que de forma general se hacen para uso privado? ¿En qué medida no cierra los ojos a la realidad social la definición vigente de copia privada pudiendo llegar a entenderse incluso que su presencia en la ley no pasa de ser una mera excusa para otra clase de regulaciones? Y, por último, ¿no sería más sensato ampliar los límites actuales de la copia privada como de hecho ya ocurre en otros países y tal como reclaman numerosos agentes dejar de cerrar los ojos a la actual realidad social y buscar un modo de remuneración alternativo tanto al canon indiscriminado declarado ilegal en 2010 como a la asignación a los presupuestos generales del Estado declarada nula igualmente hace muy escasas fechas? Son cuestiones de importancia en el ámbito de la propiedad intelectual y que le formulo en la medida en que pueden ser útiles para plantear el necesario pacto por la propiedad intelectual que necesitamos para que la próxima norma sea una reforma e idealmente debería ser una nueva ley de propiedad intelectual cuente con el consenso del sector, cuente con todas las voces cuente con todos los usos y esté adaptada a la realidad social generando, por supuesto, una remuneración adecuada pero también garantizando los derechos de la ciudadanía Por último, hace más de un mes tenemos registrada la comparecencia de un representante de los trabajadores externos de la Filmoteca Española antes de que ellas y ellos nos cuenten su versión ¿Tiene usted pensado abordar esta cuestión seriamente? Lo ha mencionado, pero se lo pregunto de nuevo ¿Tiene usted pensado abordar esta cuestión seriamente en términos de proyecto, en primer lugar? En términos de búsqueda de profesionales especializados en protección, digitalización y conservación del patrimonio fílmico, de mejora de las condiciones laborales del personal y de las condiciones materiales de los archivos de la Filmoteca hemos sabido muy recentemente, aunque era en realidad de dominio público que el estado de algunos de estos archivos es francamente malo y es importante que lo abordemos Decía antes que le tomamos la palabra en materia de colaboración para desarrollar el plan 2020 y de hecho puedo asegurarle que ya le estamos esperando Es de máxima urgencia y le esperamos ya Permítame hacerle una primera propuesta preliminar Urge un plan para la igualdad en la cultura y también un plan de cultura para la igualdad Ambos complementarios entre sí Es absolutamente necesario que abordemos de urgencia el hecho, como mencionaba antes de que las mujeres siguen teniendo tasas de precariedad y de desocupación mucho mayores en el ámbito cultural que sus compañeros varones Es absolutamente fundamental que entendamos que la labor de construir en clave transformadora, que se decía antes una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres es responsabilidad también de, en realidad, las tres áreas principales que ocupan su ministerio tanto la educación como la cultura como el deporte Y por último, no quiero entrar en una guerra de datos porque es verdad que eso no suele llevar a ninguna parte y casi siempre resulta improductivo vengan de donde vengan La Fundación AISGE, la Fundación Alternativas y otras muchas agrupaciones del sector vienen hace mucho tiempo denunciando las condiciones en las que se encuentra ahora mismo el sector cultural en el ámbito concretamente de las condiciones sociolaborales de sus profesionales Creo que un país que se toma en serio la cultura no es un país que cita mucho a sus autores o un país que celebra muchos efemérides o un país que produce muchísimos eventos Es un país que se toma en serio precisamente las bases materiales los cimientos de la cultura y los cimientos de la cultura son aquellos que precisamente aquellas personas aquellos colectivos agrupaciones de la sociedad civil personas particulares que trabajan en el ámbito de la cultura que producen cultura que exhiben, que distribuyen, que comparten cultura Todas esas personas hoy están en peores condiciones sociolaborales que hace apenas un año y que decir de hace una década Es absolutamente fundamental que comencemos a arreglar la cultura en el Estado español desde su base y su base son siempre sus personas profesionales y las personas que la producen insisto, la distribuyen, la comparten etcétera sin ellas no hay absolutamente nada no hay públicos no hay diversidad no hay experimentación no hay ninguna de las cosas que hacen precisamente de la cultura algo que merece la pena comencemos quizá por ahí y sigamos hablando más adelante de todo lo restante Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!